Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios soy... Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto nos dice que los judíos murmuraban, en el versículo 41. Esto recuerda la actitud del pueblo en el tiempo del Éxodo. Los judíos murmuraban porque Jesús se presenta como el pan bajado del cielo. Siendo así que es hijo de José, su padre y su madre son conocidos. Jesús exhorta a no continuar murmurando. Exige una fe incondicional que supere los cálculos cerrados y afirma con una formulación exclusiva. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. La fe no depende de la iniciativa humana ni de sus méritos. Es ante todo una atracción interior que el Padre suscita. No se trata de un determinismo o predestinación arbitraria, sino más bien de la constatación de la iniciativa divina. Los que le escuchan y creen, viven en comunión con Jesús. El que viene de Dios, pues Él es el único que le ha visto. La fe es un don de Dios, al que se responde con la decisión personal. Lo que escandalizaba a muchos era que Jesús, cuyo origen y padres creían conocer, se presentara como el enviado de Dios y que hubiera que creer en Él para tener vida. Y dice, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. La propuesta que Jesús hace es ofrecer el pan que sacia y que da vida eterna. Es decir, una vida sin limitación, sin principio ni fin. El designo del Padre nos ha creado para vivir con Él eternamente. Pero Él quiere una respuesta libre y personal a su iniciativa. Cada vez que comemos este pan, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él y para nuestros hermanos. Cuando celebramos la Eucaristía, escuchamos y aceptamos la palabra y participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos motivos para alegrarnos y sentir que estamos en el camino de la vida, que ya tenemos vida en nosotros, porque nos comunica el mismo Cristo Jesús con su palabra y con su Eucaristía. Participar en la Eucaristía nos está ayudando a vivir la jornada más alegre, más fuerte, más lleno de vida, porque la finalidad de todo es vivir con Él, como Él y en unión con Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.